Y hace unos minutos el diputado oficialista y antigua cabeza del Parlamento, Diosdado Cabello, calificó de show cómico la intervención del actual presidente de la Asamblea Nacional. Mira, si no fuese por la seriedad de una sesión donde viene el presidente de la República a dar su mensaje anual a la nación, yo hubiese pensado que estábamos en un show de esos cómicos en la calle, de esos que dan estos señores que van a unos sitios, a unos bares de noche, porque lo que hizo fue una cosa muy cómica. Además, hasta sus compañeros de partido y copartidarios de las fracciones de la MUC, que llaman la mesa de ultraderecha, estaban muertos de la risa de las cosas que se le ocurrían. Es decir, una cosa tan seria como es el mensaje anual de la nación, quizá para quitarle seriedad e importancia, un extraordinario discurso el compañero Nicolás Maduro, pero extraordinario discurso, creo de muy mal gusto, lo que hizo el señor presidente de la Asamblea Nacional, Ramón Jalú.